La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el ador del cual yo tengo El más bello recuerdo de este mundo Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contando Para seguir Amándolo Amor eterno Amor eterno